Buenas tardes pasión Bo Despójate De toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mi Vamos a hacerlo ahora Acercarte a mi Me vuelves loco, ven y bésame Como a nadie tu has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como a nadie tu has besado Yo te amaré Como nunca te han amado Jamás 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 Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Amar y por supuesto que se sepa meñar Oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa Amar y por supuesto que se sepa meñar Seguimos Tu timidez lo dice todo Y tu mirada tan angelical Yo me di cuenta lo sé Que solo quiero amar y amar Lo roto en tus labios Sé que lo está deseando Tu cuerpo junto al mío Sé que lo está soñando lo sé Y sé que quieres placer En una cama los dos Y yo haciendo el amor Besándote y amándote Quiero volver a tocarte En una cama los dos Y yo haciendo el amor Besándote y amándote Quiero volver a tocarte Con las palmas arriba A la canción ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venimos! Bonito que dice Ya se me borró Las noches enteras Que pasamos juntos Tu cuerpo y el mío Haciendo el amor Y ya se me borró La idea de ir a buscarte De ir a tocarte Para suplicarte tu amor Me parece que ya es hora De que sane un poco Este corazón Así como si nada Ya no queda nada Entre vos y yo Ahí es cuando te acuerdas De lo nuestro Y yo quiero decir Te enloqueciendo ¡Vamos, vamos! Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas De lo bien que era pasamos Intentando pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre es esperado Yo era Yo era Eso es Muchas gracias, pasión Gracias por la buena onda Gracias a todos Ahí estamos con Maxi